Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén muy bien en sus hogares, tomando las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de la salud de cada miembro de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos datos para poder explicarles el tema propiedades de la luz. Me saluda el profesor Norlan Maldonado, docente del departamento de Choluteca. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo en casa. Para la clase del día de hoy tendremos dos expectativas de logro. La número uno será nombrar cada una de las propiedades de la luz. La número dos, reconocer cada una de las funciones de las distintas propiedades de la luz. Comenzando con el desarrollo del contenido sobre las propiedades de la luz, realice lo que se le solicita a continuación, siempre con la ayuda de sus padres en casa. Observe la imagen y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué observa en la imagen? ¿Cuáles son las propiedades de la luz? ¿Qué podemos decir que es la luz? La luz es una energía electromagnética radiante que puede ser percibida por el sentido de la vista. Se trata del rango de radiación del espectro electromagnético. Propiedades de la luz Cuando la luz incide sobre un cuerpo, su comportamiento varía según sea la superficie y constitución de dicho cuerpo, y la inclinación de los rayos incidentes, dando lugar a los siguientes fenómenos físicos. Ahora procederemos a definir cada uno de ellos, comenzando por absorción. Al incidir un rayo de luz visible sobre una superficie negra, mate y opaca, es absorbido prácticamente en su totalidad, transformándose en calor. Como podemos observar en la imagen, un rayo de luz penetra sobre una superficie plana oscura, y a su vez se refleja en calor. Reflexión Tenemos dos tipos de reflexión, la reflexión especular y la difusa. La reflexión especular es cuando la luz incide sobre una superficie lisa y brillante, y se refleja totalmente en un ángulo igual al de incidencia. En cambio, la reflexión difusa es si la superficie no es del todo lisa y brillante, refleja solo parte de la luz que le llega y además lo hace en todas las direcciones. Transmisión Transmisión Es el fenómeno por el cual la luz puede atravesar objetos no opacos, a su vez se divide en transmisión directa, difusa y selectiva. La transmisión es difusa si en el interior del cuerpo el rayo se dispersa en varias direcciones. Transmisión La transmisión es directa cuando el haz de luz se desplaza en el nuevo medio íntegramente y de forma lineal. Y existe un tercer tipo de transmisión, que es la selectiva. Esta ocurre cuando ciertos materiales, vidrios, plásticos o gelatinas coloreadas, dejan pasar solo ciertas longitudes de onda y absorben otras. Refracción Es un fenómeno que ocurre dentro de transmisión. Dispersión Cuando los rayos luminosos inciden oblicuamente sobre un medio transparente o pasan de un medio a otro de distinta densidad, experimentan un cambio de dirección que está en función del ángulo de incidencia. Dispersión Este fenómeno se produce cuando un rayo de luz compuesta se refracta en algún medio quedando separados sus colores constituyentes. Dispersión Dispersión Es la desviación de los rayos luminosos cuando inciden sobre el borde de un objeto opaco. El fenómeno es más intenso cuando el borde es más afín. Demostremos reforzando el conocimiento. Escriba sobre el espacio en blanco la o las palabras que hacen correcta cada interrogante que se le presenta a continuación. Dispersión Número 1 Escriba el nombre de tres propiedades de la luz de las cuales nosotros hemos estado hablando el día de hoy. Número 2 Es una energía electromagnética radiante que puede ser percibida por el sentido de la vista. Número 3 Escriba el nombre de tres tipos de transmisión de la luz que estudiamos el día de hoy. Valoramos Escriba en su cuaderno las características de la luz con sus respectivos dibujos. Y también investigar y copiar en su cuaderno que es la teoría del color. Para finalizar con la clase del día de hoy, quiero despedirme con una imagen. Yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Todos nosotros debemos de ser personas positivas. Y pensar que podemos lograr, podemos hacer muchas cosas. Y en esta ocasión nos ha tocado hacerlo desde nuestros hogares. A seguir adelante, día a día, estudiando y cuidando de la salud de nosotros y de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!